Operarios, jefes de brigadas y supervisores garantizan el tratamiento de ulticida intensivo en los territorios que presentan la situación higiénico-epidemiológica más compleja. Todos los años, a punto de partida del inicio de la temporada de lluvia, que comprende desde el mes de mayo al mes de noviembre, desarrollamos tratamientos intensivos en las zonas de mayor riesgo. A punto de partida de un análisis higiénico-epidemiológico y de los antecedentes históricos de cada una de las regiones, realizamos tratamientos o acciones dirigidas a minimizar el impacto de los meses de lluvia. Los meses de lluvia se caracterizan por un gran incremento de los índices de infestación a nivel de todo el territorio. Y los índices de infestación o ese gran incremento de los índices de infestación van directamente relacionados con la aparición de algunos eventos de transmisión de albovirus. La visita al universo poblacional planificado es el objetivo principal. Para ello es necesaria la colaboración y disciplina de los moradores en las viviendas. Yo considero que el que no se dé ni fumigar, ni abra la puerta es un irresponsable. Está tentando contra su salida de la población, porque esa persona puede ser que tenga una enfermedad infecciosa y la estoy propagando por ahí y nadie sabe nada. Por consiguiente es un deber de todo un buen cubano abrir su puerta y dejar que entre los compañeros de la campaña. Además los compañeros todos son conocidos aquí de nosotros. También el inicio del periodo lluvioso reclama la realización sistemática del autofocal. El 70% de las acciones se gana con un buen autofocal familiar. Si nosotros dentro de nuestra casa, dentro de nuestra comunidad no damos posibilidad ninguna de focos generadores o de posibles criaderos, nosotros no vamos a tener reproducción de mosquitos. Los índices de infestación van a bajar y si baja el índice de infestación y lo mantenemos en niveles permisibles no van a desarrollar eventos epidemiológicos de transmisión. Para prevenir la transmisión de albovirosis se impone el trabajo multifactorial y la participación consciente de la comunidad. En directo Oriales Delgado.